Esa mala energía, esto va a ser algo así como un kenopodio musical Vamos a botar toda la mala energía hasta el parásito, ¿no? Y el agua corre pa'lante, y el mundo gira pa' atrás Y el agua corre pa'lante, y el mundo gira pa' atrás Y el mendigo entre la gente, se muere en la soledad Mayuca en la roda vieja, y el caldero pa'l todo Mayuca en la roda vieja, y el caldero pa'l todo Mayuca en la roda vieja, y el caldero pa'l todo Por tiempo se va a volver, se me quema, se me quema Pero sonríe la vida, sonríe la vida Sonríe la vida, sonríe la vida Que falta de fe, que falta de fe, que aunque no lo ve, el tiempo lo cree Que falta de fe, que falta de ave, que aunque no lo ve, el tiempo lo cree Sonríen a la vida, sonríen a la vida Sonríen a la vida, sonríen a la vida Sonríen a la gente que la vida es presente con una sonrisa La niña que está en la calle, el pillo en la oscuridad La niña que está en la calle, el pillo en la oscuridad Y repasar a la cocina, y repasar a la espuma Hay unos que tienen plata y ojos en la oscuridad Hay unos que tienen plata y ojos en la oscuridad Si eres hombre y no la tienes, disfruta la madrugada Pero sonríen a la vida, sonríen a la vida Sonríen a la vida, sonríen a la vida Sonríen a la vida ¡Viva! Y falta de fe, y falta de ave Y aunque no lo ve, el cielo lo ve Y falta de fe, y falta de ave Y aunque no lo ve, el cielo lo ve ¡Arriba! ¡Viva la vida!